Un documento, ustedes saben que estoy esperando un hijo, ya, acá tengo, miren, la prueba de embarazo, ustedes saben que voy a ser papá, pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor, acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses, sino seis meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Zoro, tranquila, mi amor, quiero aclarar un pequeño detalle. Angie, déjalo que termine de hablar mi hermano, por favor, abogado, continuemos, acá tengo todo lo que es la casa, el documento, que otra vez está acá a nombre mío, pero, ¿cuál es el argumento que yo tengo? Acá está la prueba, un video, un video de los tres años de engaño que tuve yo, ¿cómo, no? Sí, ya, hija, ¿de qué estás hablando tu esposo? y ese niño que lo envío si no, te dije que no lo hagas así ¿qué? ¿está aquí? mi amigo, ¡con esto desgraciado! ¡Razón, ibas a la casa! ¡A visitar a mi hija! tranquilo que no se retire porque esta fiesta es de ellos dos y no es mía ¿qué? ahí se los dejo ¿qué? ¡contigo, Carlos! ¡eh! ¡contigo! 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 ¡cuál es la casa! ¡cuál es la casa! ¡Maldito, mal amigo!